Hola amigos y amigas, bienvenidos. ¿Qué tengo aquí? Que estamos cocinando. Estamos cocinando brócoli. Sí, porque hoy vamos a hacer una pasta con brócoli. Brócoli, alcaparras, anchoas, un poquito de tomate cherry, y algunos dientes de ajo. Son chiquitos, entonces pongo dos dientes de ajo. Siempre cocino para dos y aquí en la olla están cocinando los brócolis. Lo estoy haciendo al vapor. Al vapor y no lo cuezo en agua hirviente para que no pierdan todos los nutrientes que llevan adentro los brócolis. ¿Ok? Entonces, ¿listos? ¡Empezamos! ¡Vámonos! Cocínalo también tú, cocínalo con amor. Muy bien, ya como les di que estaban al vapor, a cocinar al vapor los brócolis. Ya tienen media hora. Lo quito porque empezamos a poner en un sartén un poquito de aceite extra virgen de olivo. Prendemos y le vamos a poner dos dientes de ajo porque es tan chiquito. Si no, si tiene un diente de ajo grande, está bien uno grande. aquí le vamos a poner también las anchoas para que con el calor se va a derretir. Si, amore, ¿qué pasa? Aquí está Estefano. Mira, mi ayudante. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Vámonos! Y nos esperamos que empiece a durarse el ajo y a derretirse el anchoa. Muy bien, ya los brócolis son media hora que están aquí en el vapor. Lo ponemos en el sartén junto con el ajo y planchoa. Como se pica del brócoli agarré solo las flores porque es la parte más tierna. Y dejamos que se cocine un poquito más adentro. Fuego medio y ya. Tapamos y seguimos cociendo. Mientras que los brócolis siguen cociendo pongo en la olla agua para la pasta. Un poquito de sal. Menos sal de lo normal porque aquí tenemos las anchoas que tiene ya un buen sabor. Y lo tapamos para que puedan hervir más rápido. Después de diez minutos que están cocinando junto con la anchoa del ajo le vamos a agregar las alcaparras y el tomate lo cortamos en cuatro. Así. Si la anchoas no le gusta o quieren hacer un plato completamente vegano la pueden también omitir sin ningún problema. dos o tres minutos así con siempre un fuego moderado y le vamos a agregar un poquito de agua de cocción. Para que se haga también una cremita y al agua hierve entonces le podemos poner la pasta. Hoy voy a hacer un experimento voy a utilizar dos tipos de pasta fusilli y también penne de dos marcas diferentes entonces cuando hacen esto cuidado al tiempo de cocción fusilli lleva 11 minutos de tiempo de cocción el penne 10 minutos entonces primero de todo voy a poner fusilli porque lleva un minuto más de cocción uno dos y lo dejo un minuto más respecto al 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 penne en un minuto vamos a poner también la penne muy bien ya pasó un minuto esto ya son listos podemos apagar y aquí le vamos a agregar la otra calidad de pasta y nos esperamos diez minutos le falta poquito para terminar la cocción de la pasta por eso la sacamos y la ponemos junto al brócoli en el sartén y terminamos la cocción junto con todo el combino aquí se lleva bien poquito de chiquito voy a suporto pisar el aceite con la chila si se pita que se seca bastante le pueden agregar siempre un poquito de algo de cocción lo prueba le da una mordida y si no tiene el círculo blanco significa que el almidón que está dentro está perfectamente cocido y la pasta está al dente aún le falta le agregamos otro poquito de agua dos minutos más y la pasta ya está lista muy bien ya está apagamos y preparamos el el plato un espolverado de queso parmigiano si les gusta sino nada poquito de pimienta negra y y ya está el plato está listo nosotros vamos a comer buen apetito buen provecho cocina también tú y dime si te gustó hasta la próxima chao desde papá felice chau 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 chau